Y el director ejecutivo de FOMILENIO 2, William Pleite, se refirió al avance de los proyectos contemplados en el programa y aseguró que aún faltan siete por finalizar. Además, se estará evaluando la continuidad de los mismos en caso de no ser terminados en diciembre de este año, tiempo en el que culmina el programa de apoyo estadounidense. La idea es poderlos tener terminados todos a diciembre, aunque por supuesto los niveles de avance son distintos. Debido a que, como ustedes saben, enfrentamos algunas dificultades especiales, sobre todo a finales de diciembre y principios de este año, donde tuvimos que suspender algunos de los contratos más importantes, pero todo está en marcha.